Y hablamos ahora de Pamela Anderson, que el domingo cumplirá 40 años y lo va a celebrar, pues como lo celebra todo el mundo, abriendo una cadena de clubs de striptease y debutando como ayudante de un mago. Ahora es cuando yo tendría que hacer un chiste sobre varitas y polvos mágicos, pero como soy una señorita, solo diré que como regalo de cumpleaños, hoy hemos hecho a Pamela protagonista de nuestros famosos en la red. Pamela Anderson es una mujer de récords. Es lo que más veces ha salido en la portada de Playboy, 13 en total. Yo creo que salía en portada para celebrar cada nueva operación de pecho, pero aquí saltó a la fama como vigilante de la playa y ese éxito le llevó a protagonizar series de muchas clases, malas y peores. Bueno, y hasta dibujos animados. Se llama Stripper Ella y fue creada por el mismo que hizo Spider-Man. Va de una stripper que se convierte en super heroína. Sí, ahí va, ven. Y si Spider-Man lanzaba telarañas para atrapar a los villanos, pues Stripper Ella les lanza lo que tiene la chica más a mano, porque va a ser las bragas. Pero no solo protagoniza series, Pamela también demuestra sus dotes interpretativas en anuncios como este. Miller Lite tastes great. I thought we settled this. Great taste! Last feeling! Wait, I have an idea. Great taste! Mind if I join in? Let's do it! Let's do it! Great taste! That's good. Pamela was a nice touch. What? She's a good actress. Unbelievable. Tell it over a great tasting, less filling Miller Lite. It's Miller time. Y después de ver este anuncio, una pregunta a todos los hombres que nos ven. ¿De qué color son los ojos de Pamela Anderson? ¡Lo sabía! ¡Sois unos guarros! Si es que esta mujer, en vez de ir a la tele, debería mandar solo a sus dos representantes. Total, el resto parece que no le interesa a nadie. These boobs, these are my creation. These are my creation. And by the way, by the way, this is an excellent hand exercise. You see how they point straight ahead, a little up? This is all me. All me. You could place a glass of wine on one. And I could personally jump on the other. And the wine would not spill. No, seriously, you guys. Seriously. Don't worry. She can't feel any of this. ¿Se imaginan aquí a Jesús Hermida entrevistando así a Yola Berrocal? De todas formas, yo le diría a ese hombre que se andara con mucho cuidado y no brome mucho con Pamela. Sobre todo viendo cómo se las gasta su ex Tommy Lee. Sí, ese al que le vimos con Pamela hacer el amor y que ahora le vemos haciendo la guerra. Ahí tiran a la pareja saliendo de un garito. Se cruza un paparazzi y... Tommy le agarra y le tira al suelo. Vamos a ver la repetición. Le agarra. Le agarra, bien agarrado. Y le tira al suelo al pobre. Está claro, penalti y extrusión. Y ahora por el siguiente. Toma, toma. Madre mía. Vaya carácter. Eso sí, la fama de Pamela se demuestra porque ha llegado a protagonizar en internet unos juegos que te cagas, pero que te cagas en ella directamente. El juego es este. Gracias, Gonzalo. Se llama Splat Pam, o sea, pringa a Pam. Y vamos a ver cómo se juega. Ahí tienen a Pam, con su trajecita de vigilante, tranquila, a la playa, cuando de repente llega una gaviota. Y casca. Y ahí le deja el recadito, vamos. Ganas cuantas más veces te cagues con, perdón, encima de Pamela. ¿Puedo jugar yo? ¿Puedo jugar? Ahí, bueno, venga, vale, pero eso sí, ten cuidado, ni se te ocurra aportar este botón porque la lías, ¿eh? Este no lo toco. No, no lo toques, Miki. Tú no lo toques, me tengo que ir a hacer una cosita, venga, hasta ahora. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. ¡Ay, ay, ay, ya le he dado, le he dado! ¡Miki, ¿qué te he dicho? Mira que te he dicho que no tocaras ese botón. Madre mía, ¿cómo es? Bueno, pues lo dicho, hasta aquí el programa de hoy. ¡Nos vamos! Mañana a la misma hora, ya sabéis, un beso, corazones. Oye, sacadme de aquí, hombre, que hace mucho calor, por favor. No veis el sol, ¿qué hace? Sacadme de aquí. Cuidado. Ya, hombre, que esto es muy peligroso.